La tercera generación de Kilcher, Ats Lee y su esposa Jane, están muy preocupados por su escasa reserva de alimentos. Deben viajar 50 kilómetros soportando temperaturas escalofriantes hacia un lago helado con la esperanza de encontrar truchas frescas. En realidad no llevo la cuenta de la cantidad de carne que queda, solo la comemos. Pero llega el día en que abres el refrigerador y te das cuenta de que sobra solo una ración de alimento. Así que la única opción es salir a pescar en el hielo. Arrojemos la línea y veamos qué pasa. Veamos cuánto tiempo duramos. Hay que pescar algo antes de congelarnos. Deben perforar un metro y medio de hielo sólido, utilizando nada más que un taladro de mano. Perforar con el taladro de mano sin duda te mantiene caliente. Sin embargo, el peligro es que transpiras mientras haces el trabajo. Y luego cuando te sientas a esperar sin hacer nada, es más fácil sufrir de hipotermia.